Es 1969. Hunter Adams, desesperado por encontrar un sentido a su vida después de varios intentos fallidos de terminar con su vida, se sube un autobús rumbo al hospital psiquiátrico más cercano. Al llegar, lo llevan a su habitación, que compartirá con Rudy, un paciente que no ha salido de su cama en tres semanas. Hunter intenta saludar, pero Rudy comienza a gritar aterrado, imaginando que una ardilla lo ataca. Hunter, asustado, pide ayuda, pero lo único que consigue es ver cómo tratan a Rudy de manera bastante fría. Más adelante, en una consulta con el psiquiatra, Hunter comparte su historia. La muerte de su padre, sus constantes mudanzas y trabajos en los que no encaja. Pero el psiquiatra parece indiferente, ni siquiera lo mira, lo que desanima aún más a Hunter. Un día observa a un paciente llamado Arthur Mendelssohn quien pregunta a todos cuántos dedos muestra, pero nadie parece dar la respuesta que él espera. Hunter, intrigado, pregunta por él y un cuidador lo describe como una mente brillante que se internó por locura de genio. Este short es parte de un video más largo y que lo tengo en pantalla completa. Así que si quieres ver este video en su totalidad, pícale al título del video que está aquí abajo y te llevará directamente.